Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, que alegría poder iniciar este viernes con cada uno de ustedes, ya queda menos para celebrar nuestro día favorito, así que recuerden hoy prepararlo todo para la llegada del sábado y ayudar en casita. Que tengan un super día de toneladas de bendiciones, les saluda su amiga linda. Y ahora vamos juntos a saltar con Jesús en otra aventura. Para hoy, 24 de febrero, el versículo dice así, no divulgues informes falsos, Éxodo 23.1. Y la historia se titula, El temible Señor Héctor. Tres meses antes de que naciera mi hija menor, mi esposo y yo comenzamos a buscar una cuna para ella. Elegimos una que nos pareció bonita, nos sirvió de maravilla, pero a los tres añitos de Abby, ya teníamos que mudar a la pequeña de su cunita a su cama. Como la cuna estaba en perfecto estado, decidí ponerla en venta por internet. No habían pasado ni dos días cuando me llamó por teléfono un señor llamado Héctor. El señor Héctor estaba interesado en comprarnos la cuna, porque su esposa iba a tener un nuevo bebé. Así que me pidió mi dirección y vino a visitarnos. Al llegar me contó que trabajaba en una funeraria y entonces comenzó a describir su trabajo. Cuanto más hablaba, más me horrorizaba yo, me daba miedo oírlo hablar. En mi mente me hice la idea de que el señor Héctor era un hombre peligroso, que como estaba acostumbrado a trabajar con muertos, entonces era malo. Yo estaba tan impresionada que tenía ganas de orinarme de miedo. No veía el momento en que aquel señor se fuera de mi casa. Cuando llegó mi esposo le dije, no quiero volver a ver a ese señor y no le voy a vender ninguna cuna, es un hombre muy malo. Mi amor, ese es su trabajo, dijo mi esposo, riéndose, no está haciendo nada malo. Al día siguiente de nuevo llamó al señor Héctor y vino a comprar la cuna. Y nada pasó, aunque yo imaginaba lo peor, resultó ser un hombre amable y correcto, que equivocada estaba yo. Por eso debemos tener tanto cuidado al hablar de los demás, porque podemos difundir falsos rumores. A veces tenemos miedo de personas que no son para nada temibles, simplemente porque nos hemos hecho una idea en nuestra cabeza de que son mala gente. No queremos saber nada de ellas, cuando en realidad seguramente no son malas en absoluto. Lo mejor es que no tengamos prejuicios con nadie y que no hablemos nunca mal de nadie. Si vamos a hablar de los demás, que sea solo para decir cosas buenas. Si no tenemos nada bueno que decir, es mejor que nos callemos. Amiguito y amiguita, yo me despido de ti. Abrazotes de oso y recuerda que mañana nos volvemos a ver para juntos aprender más del gran amor de Jesús. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.